Pese a haber representado a los Estados Unidos en sus selecciones juveniles, Jonathan González, elemento de rayados de Monterrey, habría decidido que a partir de ahora jugará para la selección mexicana. La decisión del jugador de la pandilla se habría dado después de que éste hablara con Denis Tecloese, director de selecciones nacionales, y conociera los planes que tiene la escuadra tricolor. Según el mismo reporte, el nacido en Santa Rosa, California, será convocado con el conjunto azteca para el duelo contra Bosnia y Herzegovina, el cual se disputará el próximo 31 de enero en San Antonio, Texas. Cabe recordar que González siempre tuvo la ilusión de ser parte del conjunto de las barras y las estrellas. Sin embargo, varios factores, como no ser convocado con dicha selección, habrían hecho que cambiara de opinión.